Ahí arriba Ahí arriba 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 Eso ahí Volvió atrás Ahí la tiendiste Buenísima Bueno Buenísima Arriba Arriba Un minuto, ya voy hermano, estoy ocupado, ya te paso Dele Dele Cambio, cambio, cambio Muy bien No puede armar los cuadros No puede Dele, dele, vamos Vamos, Dele Eso es, vamos Vamos, Dele Última, dos Dele Arriba Vamos Dele 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 No es Dele Dele ¡Gracias!